Música Especial de Prensa de Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con la directora regional de Corfo, Catalina Cortés Cortés Directora, bienvenida a Iquique Televisión Muchas gracias, es un gusto Reinaldo que nos pueda recibir, iniciando cierto, este trabajo tan arduo, esta tarea tan desafiante para nosotros así que nosotros hemos querido dar prioridad a la prensa local y por supuesto a este medio que nos ha acogido con tanta cariño, ¿no? Cuéntenos un poco de usted, porque seguramente la gente dice oh, es la primera directora entiendo, ¿cierto? La primera mujer que dirige Corfo en la región y además tiene usted toda una trayectoria muy importante en la localidad de Pica, en Matilla en fin, cuéntenos un poquito de usted A ver, yo soy Catalina mujer aymara pequeña bueno, tengo usted ya vio bastante experiencia pero principalmente esa experiencia guarda relación con comunidades con territorio con trabajo desde la base social y ese es es la línea que vamos a implementar cierto, en nuestro servicio porque además es la línea que nuestro gobierno y el vicepresidente nos han encargado cierto de llevar adelante como un gran desafío ¿cuál va a ser la impronta de Corfo en este gobierno? este es un gobierno distinto este es un gobierno de izquierda de una izquierda moderna así lo ha dicho el presidente Gabriel Boric y por lo tanto eso se tiene que notar o se va a notar me imagino en lo que es cierto las políticas de Corfo o sea con nuestro nombramiento ya se nota una diferencia yo soy la primera mujer que se nombra en la región como directora regional de Corfo pero además soy la primera mujer de origen indígena a nivel nacional en la Corfo entonces ya tenemos una impronta distinta tenemos unas ganas distintas venimos del territorio y por lo tanto es poner en la práctica cierto lo que ha dicho nuestro presidente las líneas que nos ha dado nuestro vicepresidente y desde ahí vamos a trabajar no solamente de la Corfo sino que también desde este gobierno como usted dice un gobierno joven con nuevos aires con nuevas caras y con oportunidades de nuevas personas como yo ¿por dónde diría usted que van a ser o cuáles van a ser las principales líneas de trabajo? ¿en qué se va a concretar eso? a ver nosotros tenemos que vamos a trabajar el fortalecimiento de las mini pymes los startups también los vamos a trabajar esta es una línea que nos llegó vamos a trabajar cierto sentar las bases para una política industrial cierto pero principalmente estas y otras líneas que puedan venir van a tener que ver mucho con la identidad la pertinencia regional que es lo que nosotros le queremos dar como sello a nuestra gestión nosotros vamos a tratar de dar las señales de que la Corfo no sea cierto un servicio de un solo sector casi inalcanzable cierto para algunos y vamos a bajar la Corfo a la ciudadanía para que sea cercana para todos y todas si siempre la gente cuando piensa cierto en apoyos del gobierno tiene la posibilidad cierto de ir al fósil dependiendo de cierto de los tamaños de los proyectos también puede ir a Cercotec y dicen ya pero la Corfo son palabras mayores ahí yo no doy ahí no llego no califico no tengo cierto a lo mejor las asesorías o los profesionales en mi empresa y bueno la gente se queda un poco frustrada digamos cierto porque efectivamente hay muchos pequeños emprendedores cierto que a lo mejor tienen grandes ideas pero que no llegaban o no llegan a la Corfo usted cree que esto va a cambiar van a tratar de generar ahí un giro un cambio importante bueno esa es nuestra nosotros tenemos que descentralizar y esa ha sido esa ha sido la línea del gobierno la regionalización y la descentralización y la descentralización no solo pasa por un tema de regiones pasa por un tema también en la región respecto de los pueblos del interior pasa por un tema de un sector respecto de los más pequeños entonces la descentralización la podemos ver en distintos ámbitos ¿no? y nosotros estamos comprometidos con este tema de la descentralización en todos los aspectos por lo tanto vamos a trabajar desde esa mirada y lo primero que vamos a hacer y hemos pedido cierto a nuestro equipo poder dar señales de acercamiento a la comunidad nosotros hemos querido cierto a través de los medios de comunicación a través de ustedes cierto con el tremendo apoyo de ustedes poder transmitir primero esto a la comunidad pero también dar una señal de que nosotros vamos a llegar a todos los espacios es por eso que he instruido cierto a nuestro equipo que nosotros vayamos a saludar a nuestras autoridades a nuestros usuarios a las universidades y hoy día ya se está coordinando como primera acción nosotros acercarnos a ellos no que la gente venga a la Corfo y lo vea tan alto ¿no? entonces vamos a instaurar una Corfo en terreno y además nosotros vamos a levantar cierto fuertemente el tema en los municipios vamos a fortalecer los equipos de fomento productivo de cada uno de los municipios y vamos a trabajar en línea cierto con los municipios porque los municipios son la primera ventana cierto la primera puerta que golpea al ciudadano en nuestro país ¿no? y por lo tanto nosotros vamos a acercarnos a nuestro instrumento poniendo cierto énfasis en en el desarrollo en el apoyo en la capacitación en el fortalecimiento de los equipos de fomento productivo de cada municipio a propósito de eso cierto hay una corporación regional de desarrollo que en algún minuto cuando se creó se pensó precisamente cierto en apoyar a los pequeños emprendedores cierto generando asesorías técnicas poniendo profesionales a su disposición en fin usted va digamos a conversar con ellos para que puedan cierto persistir en esta política y de alguna manera apoyar también a los pequeños emprendedores no solo vamos a conversar sino que también vamos a apoyar cierto el trabajo de la corporación regional tarapacano si vamos a apoyar el trabajo que nuestros compañeros están haciendo en ese espacio cierto vamos a trabajar muy de la mano con la delegación presidencial con el gobierno regional con las seremías que son cercanas a nuestra la seremía economía la seremía de energía cierto medio ambiente también agricultura porque tenemos programas cierto relacionados también con el tamarugal tenemos unos pero bastante interesantes y por lo tanto vamos a trabajar en conjunto ese es el espíritu esa es la línea y es el sello que nosotros le queremos dar a nuestra gestión sí uno de los objetivos del periodo cierto 2022-2026 es sentar las bases para una nueva política industrial eso es bastante novedoso en una región que ha ido perdiendo industrias cierto nosotros tuvimos en algún minuto la asociación de industriales recuerdo el barrio industrial de la sofri con muchas industrias pero algunos se fueron otras cerraron otras quebraron y quedan dos o tres digamos que son relevantes cierto neptuno en fin con todo este tema de la economía circular pero son poquitos entonces uno dice bueno ¿cómo se hará industria en regiones o cómo se hace industria en Tarapacá con cierto de alguna manera con una política que desmanteló este sector hay que hay que trabajar mucho sí hay que trabajar mucho y al trabajo no le tenemos miedo así que nosotros lo que vamos a hacer dentro de nuestra agenda está justamente juntarnos con la asociación de industriales nosotros vamos a visitar a todos nuestros usuarios y no solo vamos a potenciar nos vamos a comprometer cierto con el trabajo que mire nosotros podemos hacer un diagnóstico hacia atrás de todo lo que ha pasado podemos evaluarlo bien mal nos puede gustar o no pero hoy cierto específicamente hoy parte nuestra gestión aquí en Corfo y desde aquí en adelante lo que lo que queremos es hacer un tremendo aporte cierto no solo a la asociación de industriales sino que a todos nuestros usuarios uno de los objetivos cierto las prioridades regionales cierto que tienen ustedes en su proyecto de trabajo es implementar el plan de recuperación inclusiva de Chile apoya que fue cierto el gobierno lo anunció y tiene que ver cierto mucho con apoyar precisamente la recuperación del país en situación cierto compleja como estamos viviendo de qué manera se va a concretar esto van a haber programas especiales programas de apoyo a sectores recordemos cierto que para el caso de la pandemia hubo apoyo dirigido al turismo por ejemplo a la gastronomía que eran sectores muy afectados entonces ahora también van a focalizar van a ir viendo ustedes cuáles son los sectores más que requieren más apoyo sí mire para contarle un poco nosotros tenemos dos líneas de acción la línea de acción en términos de recursos que viene de nivel central con los lineamientos que vienen dados de nivel central pero nosotros queremos insistir también en la pertinencia y ahí la conexión y el trabajo cierto y el compromiso del gobierno regional también tiene mucho que decir y ahí estamos haciendo ya una agenda cierto bastante robusta cierto que nos permita poder llegar y que vaya en esta misma línea que usted señala cierto y que nos permita cierto poder llegar a la gente poder llegar a los más pequeños y desde ahí el cambio de foco cierto de igualarnos cierto como como paralelos como complementos que lo digo yo desde mi cosmovisión cierto es clave y es por eso que nosotros hemos señalado líneas de intervención líneas de llegada líneas de comunicación distintas para poder también implementar estos programas y los programas cierto van a bajar sí encapsulados cierto en recursos destinados a distintas áreas y nosotros vamos a a través de las comunicaciones a través de la cercanía a través de la socialización poder llegar a a más personas porque a veces cierto muchos programas se quedan cierto en la nube o en un público cierto que está cautivo pero muchas personas no se enteran de que existen esos programas quería hacerle esa consulta porque cierto de alguna manera Soto Boche cierto es una conversación que uno sostiene a lo mejor en las reuniones cierto de pasillo reuniones familiarias oye pero que en la Corfo siempre hay un grupo de gente cierto que se ganan los proyectos que son los que siempre están y yo no puedo acceder a esos niveles o no tengo el lobby o no tengo cierto no conozco a la gente en fin entonces hay como una cierta desazón respecto cierto de la relación que uno puede establecer con Corfo cuando existe digamos de alguna manera una suerte de clientelismo y de cierto que por el año no solamente el último gobierno sino que durante mucho tiempo son los que han trabajado con Corfo los que van al DFL 15 los que se ganan los proyectos en fin entonces ahí hay una tarea también pendiente para usted si mire nosotros si nos tomamos de esa lógica y este es un llamado cierto a la sociedad en su conjunto si tomamos a romper cierto con esta lógica ese es el llamado a romper con esta lógica porque nadie ni yo Reinaldo me podría imaginar que una mujer rural indígena que yo vengo de una familia muy muy humilde podía llegar a ser directora regional de la Corfo la primera directora y entonces los desafíos son para todos y nosotros tenemos la tarea de poder acercar cierto nuestros instrumentos a toda la sociedad y eso es lo que vamos a hacer así que yo creo que es la línea además de nuestro presidente ya no vamos a encapsular vamos a llegar a todos y a todas cierto con nuestros instrumentos y ojalá cierto se pueda los que están fortalecerlos para nuevos instrumentos para que vayan mejorando y los que no han estado los que han intentado cierto que puedan llegar hasta estos instrumentos y más porque además nosotros tenemos no solo instrumentos regionales sino que también instrumentos a nivel nacional entonces qué lindo sería que más proyectos cierto con pertinencia regional pudieran pudieran florecer cierto a nivel nacional y pudieran tener un brillo propio bueno directora queremos agradecerle que nos haya acompañado cierto en esta primera entrevista y por supuesto vamos a seguir conversando cierto en la medida en que se vayan desarrollando todos estos proyectos no gracias a ustedes gracias por recibir gracias a las personas que nos están escuchando que nos siguen y invitarlos a que se unan cierto a esta Corfo de terreno a esta Corfo comunitaria a esta Corfo más descentralizada que nos han indicado y que queremos nosotros llevar adelante entre todos y todas muchas gracias especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con la directora regional de Corfo Catalina Cortés y y y y y y y ¡Gracias!